que está conectada allá desde Bogotá, Cecilia Varela, que es la entrenadora principal, ahí la vemos a Cecilia, la entrenadora principal de la selección de tenis de mesa adaptados. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, ¿cómo están? Buenas noches a todos, todo bien, todo muy bien. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Te voy a pedir los siguientes, fíjate, si podés correr un poquito la cámara para que el zócalo no te tape la cara, un poquito más, eso, ahí estamos, impecable, fantástico. Bueno Cecilia, ahí hablábamos recién, hablábamos con Ariel Figueroa, el entrenador de los Murciélagos, está acá en Buenos Aires, vos ya estás en Bogotá, llegaron, quiero hacer mención, bueno, estás con Marcelo de Simone también, y con un grupo muy juvenil, con jugadores que tienen entre 14, me dirás vos la edad, 19 años, muy muy jóvenes, que empiezan a sumar experiencia, lo vamos a nombrar a todos, seguramente están mirando el programa, y los padres también, a Candela Basma, joven, 14 años nada más, Luna Muñoz, Amadeo Pelle, también 14, Eitan, difícil acá, ayudame, Skiliarsky, Fausto Barrientos, Lauken López Carballo, Luciano Casaljian, y Mauro, Casaljian, y Mauro Medina, los ocho, Mauro Martín Medina, Sí, se llama Martín, exacto, sí. Los ocho deportistas, jóvenes deportistas, que empiezan a sumar, a sumar experiencia, bueno, primero es, contanos un poquito, cómo los recibió Bogotá, a ver, con qué nos vamos a encontrar mañana nosotros. Bueno, la verdad que Bogotá es una ciudad muy grande, impresionante, la verdad que hoy, bueno, nos tuvimos que cambiar de hotel, para ya estar en Takendama, que es el hotel donde vamos a estar todos alojados, toda la selección argentina, así que la verdad es muy cómodo, ya estamos todos bien adaptados a las habitaciones, a las comodidades, y bueno, y mañana ya empezamos con los entrenamientos, las clasificaciones también, así que mañana ya empezamos con todo, los chicos muy concentrados, ya preparados para mañana, ya empezar el gran momento, Porque aparte, el sábado, es la ceremonia inaugural, arranca el básquet y arrancan ustedes, sábado, domingo y lunes, tres días de competencia. Exactamente, es una competencia así, muy intensa, nosotros vinimos, como vos dijiste, con un plantel muy joven, con poca experiencia internacional, algunos han participado en la Copa Tango, bueno, Luciano con 13 años ha participado en el Open de Brasil este año, que es un torneo de mayores, así que bueno, Martín vino a los Panapanamericanos Juveniles de San Pablo, que se hizo en el 2017, así que todos los demás, es un plantel nuevo, muy joven, que bueno, lo que vienen es a participar, a que esto les dé experiencia, y bueno, y proyección hacia, obviamente, después unos máximos logros en algunos años, o bueno, en pocos momentos, ¿no? Vamos a intentar que en esta experiencia también podamos obtener varios logros. Hablabas de proyección recién, y hago memoria, y vos me vas a ayudar con más nombres, pero bueno, se me viene rápidamente Elías Romero a la cabeza, ¿no? Que aparte, es muy jovencito, bueno, compitió en Buenos Aires en 2013, con 14, 15 años ya había competido en Toronto, los Juegos Paraparabénicos de Toronto, y bueno, había ganado una medalla, hoy es top 10 mundial, o sea, estos juegos, tal vez no todos lleguen, obviamente, o sean primeras figuras, pero que realmente forman parte del proceso de cada uno de los deportistas, ¿no? Exacto, esto es, justamente en este tipo de torneos, es donde se ve la proyección de los jugadores, y bueno, justamente muchos pueden crecer en esto, algunos se quedan acá, o en un poquito, en unos años, y bueno, otros intereses, o bueno, no les gusta, o no progresan tanto, bueno, el ejemplo de Elías es buenísimo, porque bueno, hizo toda la proyección que uno como entrenador desearía de todos sus jugadores, terminar así como, y como sigue creciendo Elías, estando en el top 10 de los jugadores ya de mayores a nivel internacional. Ya los juveniles, obviamente juegan entre ellos, pongo el ejemplo de Elías, me podrás poner otro, ponerme sobre la mesa cualquier otro nombre, le dicen, aparte Elías es joven, tiene 23 años, es muy jovencito todavía, imagino que entrenan con todos ellos, no sé, ¿hablaste con ellos sobre Elías, por ejemplo? Vamos a meter un poquito de presión a Elías. Sí. ¿Me juntaste? Miren, chicos, esto es así, acá vamos a tener esto, hay equipos que tal vez son más fuertes, imagino un Brasil, un Chile, que vienen con todo, con más experiencia, la mano es por acá, no sé cuántos viajaron en avión por primera vez, que se alejan de los padres, tal vez los padres están más asustados que los chicos, que le están pasando bomba, es todo una conjunción. Dicen, bueno, vienen Elías, hizo este caminito, va por acá, no siempre le fue bien, hubo derrotas, hubo malos momentos, digo, sirve como ejemplo para motivar también y para mostrarles el camino. Exacto, bueno, Elías es uno de los mejores ejemplos porque aparte viene de una situación humilde, que ha trabajado mucho con mucho esfuerzo, ha estado alojado y sigue alojado en el Senar, es un chico que trabaja mucho con todo esto y bueno, mucho sacrificio y bueno, con el compromiso, responsabilidad y sacrificio es donde uno llega, ¿no? Y siempre se le da este ejemplo de responsabilidad, de seriedad, de trabajo, de esfuerzo, tanto de ellos como de nosotros los entrenadores. Así que Elías siempre es como uno de los ejemplos, como bueno, yo justamente en uno de los entrenamientos les dije, bueno, en el 2017 vinimos con un plantel, bueno, de ese plantel. ¿Cuántos jugadores están vigentes jugando ahora compitiendo? Bueno, Alexis Cañuca, Elías Romero, Emanuel Martínez Alcalde y bueno, en este caso Martín, que es su segundo Panamericano Juvenil seguido, ¿no? Nosotros, excepto Martín, todos los chicos es su primera experiencia y algunos por suerte, como son bastante chicos, van a tener su segunda oportunidad en el próximo para Panamericano Juvenil, que bueno, seguramente es donde ahí tendrían que dar el salto, ¿no? Así que, bueno, esperamos también eso. Los jugadores de Chile, como vos dijiste, tienen mucha experiencia, vienen con unas edades de 19 y 20 años que ya compiten en mayores y tienen unos rankings muy importantes dentro de mayores. Así que, bueno, eso a nosotros, obviamente, ya ahí tenemos que para poner todo. Les dijimos a los chicos que se relajen, que jueguen lo mejor que puedan, que la presión la tienen los otros, no nosotros. Así que, en este caso, los chicos vienen a poner todo lo que puedan poner y bueno, generar una experiencia y esto después les implica y les da el camino, ¿no? Para seguir, para adelante. Dentro de lo que es las tres jornadas, bueno, está el single, masculino, femenino, dobles, ¿también hay mixto? Sí, hay doble mixto y bueno, tenemos pareja sencilla de ruedas, así que van a competir. Todavía, bueno, no tenemos hecho la reunión del Technical Meeting, donde van a decir ahí cómo se van a poder armar, ya que, bueno, no va a haber una clase sumatoria, sino, bueno, creo que lo van a hacer en función de todos los chicos que hay. Va a ser algo más como más, creo, que competitivo, pero también participativo, ya que, bueno, es un juvenil, son muchas clases y si no las mezclan, bueno, es imposible competir de esta forma, así que supongo que, bueno, esto va a ser una linda experiencia para ellos, el doble mixto, ¿no? Que no lo hemos hecho mucho con ellos los juveniles. Ahí metiste una palabra clave, el tema de las clases. Hablamos del tenis de mesa adaptado, estamos hablando con Cecilia Varela, que es la entrenadora a cargo de la delegación de tenis de mesa allí en los Juegos Juveniles de Bogotá. ¿Cómo son las clases? Hay 11 clases, ¿qué mejor que vos para que nos cuentes brevemente cómo son las clases y más o menos quiénes juegan en cada una? Bueno, tenemos clase 1 a clase 5, son en silla de ruedas. Nosotros trajimos, bueno, tenemos tres jugadores para clasificar. Supuestamente tenemos Luna, que es clase 2, si sale esa clasificación. Tenemos a Madeo Orozco, que es de La Pampa, que supuestamente sería una clase 5. Lo tenemos en clase 5 a Martín Deive, la tenemos a Candela Basma, supuestamente hay que clasificar, pero sería una clase 3. Después tenemos clase 7 a Luciano Casanjean, después tenemos en clase 8 a Fausto Barrientos, después tenemos en clase 9 a Eitan, y tenemos también a Eitan y a Lauken. Así que, bueno, todos están, ellos ya están clasificados, así que, bueno, esas serían las paradas. Los parados serían de 6 a 10 las clases, así que, bueno, ahí los tenemos a todos. Bien, hablamos antes con Ariel, con Ariel Figueroa de los Museo Laguitos, un poco era, bueno, a ver, ¿cómo es esa búsqueda? ¿Cómo? Está claro que todos somos, todos sabemos cuál es el ping-pong, ¿no? El tema es si seamos para el tenis de mesa. Todos somos en un país donde todos somos campeones de ping-pong, pero cuando te agarra uno que hace bien, te destruye. ¿Cómo es esa búsqueda para llegar al tenis de mesa? ¿Dónde encuentran los jugadores? ¿A qué deporte le roban a un jugador? ¿Cómo es eso? Bueno, se trabaja mucho en desarrollo, el desarrollo creo que es fundamental, si no, esto no crecería, siempre tenemos que pensar que la base tiene que ser lo más amplio para que la pirámide después lleguen los jugadores para niveles más altos, ¿no? Pero si la base es muy chica, la verdad que después llegan muy pocos. Nosotros trabajamos mucho en esto, vamos mucho a provincia de Buenos Aires, a centros, por ejemplo, Luna Muñoz, es de Alejandro Korn, que es bastante lejos, hay un profesor que trabaja con discapacidad y trabaja varios deportes, uno de los cuales que trabaja obviamente es tenis de mesa, tenemos que aclarar que tenis de mesa lo que tiene de positivo en esto, que tenés jugadores tetraplégicos en adelante, abarca todas las discapacidades motrices, que bueno, el caso de básquet no, el caso de bochas no, el caso de bochas no, hay un montón, entonces nosotros podemos tener ese campo muy amplio y creo que hay que dar la posibilidad también de que elijan ese tipo de deportes, aunque bueno, es un deporte individual, no es lo mismo, pero bueno, nosotros estamos haciendo muchas capacitaciones en muchos municipios, en muchas provincias también, para que la gente que está en escuelas especiales, profesores de educación física, o kinesiólogos también, que empiecen a trabajar el tenis de mesa como forma de rehabilitación también, y como forma de recreación al principio, y bueno, el que vemos con más compromiso, esos mismos profes ven gente con más compromiso y más ganas, bueno, ya ahí se lo capacita un poquito más, se lo forma un poquito más al jugador, y si le interesa, bueno, trabaja en sus clubes o en sus municipios, y después cuando pueden, ya los pasamos a que vengan uno o dos veces por semana al cenar y a entrenar directamente con la selección en horarios determinados, tanto juveniles como jugadores que recién empiezan, y trabajamos también mucho nosotros con ellos. Tomo otra palabra que dijiste recién, rehabilitación. Uno dice, bueno, natación, claro, uno dice, no, hace natación porque te va a ser bien la natación, es el deporte de madre, de la rehabilitación, de todo lo que sea. En el tenis de mesa, ¿cuál es el valor agregado que tiene para una determinada rehabilitación? Bueno, lo que tiene el tenis de mesa es que, bueno, al ser individual y una competencia individual entre otro, entre otra persona, entre otro rival, primero que tiene, bueno, coordinación, que no es fácil porque tenés una pelota, un material en la mano que es una paleta, y que la otra persona del otro lado le pega de una forma y de una velocidad determinada que vos tenés que coordinar todo eso y después pegarle, ¿no? No es fácil, pero muchas veces en la rehabilitación, como abarca tan amplio un terapéjico como una persona amputada y todas las características motrices que puedan haber, sin darse cuenta en una pequeña competencia, uno puede desarrollar en una persona que está en silla de ruedas, la parte abdominal, por ir a buscar una pelota corta y no perder la pelota, muchas veces empiezan a trabajar la parte abdominal, y eso nos dicen muchas veces los kinesiólogos, que empezaron a poner mesas de tenis de mesa en los centros de rehabilitación, porque además de hacer algo divertido, están trabajando el tronco, que muchas veces las personas en silla de ruedas es muy tedioso, siempre es aburrido, siempre es lo mismo, agarrar una mancuerna, girar una rueda, entonces de esta forma, digamos, de manera jugada, una persona de cualquier edad, porque justamente el tenis de mesa lo puede practicar personas de cualquier edad y pueden ser grandes y estar compitiendo internacionalmente, entonces es tan variado que los ayuda mucho a los kinesiólogos y muchas veces nos piden dar ahí cursos y traer y llevar, digamos, atletas como para que muestren cómo juegan, que cuenten sus historias y cómo llegaron al tenis de mesa también a través de la rehabilitación. ¿Es un país pimponero nuestro? Nos cae bien el tenis de mesa. Ahora cada vez más, porque ahora hay muchos bares con mesas de ping-pong, entonces está bueno que empiecen jugando al ping-pong y bueno, y después empezamos con el tenis de mesa, más reglado, con más compromiso, con reglas que hay que cumplir en el lanzamiento de la pelota, en un saque, por ejemplo, entonces está bueno y que es tan inclusivo porque tanto las personas con discapacidad como las personas que no tienen problemas de discapacidad, jugan en torneos o jugan en lugares, en ámbitos, y juegan juntos, no hay problema, en esto hay mucha inclusión, no están divididos. ¿Hay pica entre el ping-pong y tenis de mesa? Al de tenis de mesa no le gusta creerlo. Bueno, lo que pasa es que uno como deporte quiere que la gente le diga tenis de mesa, pero uno ya está recontra acostumbrado a que le digan ping-pong y nada, yo en función de cada uno dónde está y en el ámbito que lo dicen, uno también dice ping-pong. Si yo tengo que decir ping-pong, digo ping-pong y todos nos pasa lo mismo. Se entiende, se entiende, perfecto. Sí, se ve que siempre hay malestar. Al profesional del tenis de mesa. Claro, es como uno le dice tenis de mesa porque dice, bueno, es un deporte arreglado, olímpico, y decirle ping-pong es como que... Pero la verdad que no... Bajarle. Sí, a mí la verdad que no me afecta en la medida que cada vez juegue más gente. Y si le quiere decir ping-pong, que le digan ping-pong. Como quiera. Ahí siempre está también, no es de Argentina, pero un jugador egipcio, sin brazos, que juega con la boca. Es impresionante lo que hace y cómo juega aparte. Porque no es solamente jugar, sino es cómo lo hace, a qué nivel lo hace. Con esa capacidad para hacerlo. Sí, la verdad que es un doble amputado, que en los pies tiene problemas también. Y bueno, juega descalzo. La verdad que es un ejemplo para que la gente lo pueda ver en YouTube y lo google. Está bueno porque es un ejemplo de cómo uno puede, a pesar de todos los problemas que podés tener, lograr hacer un deporte y hacerlo a ese nivel, ¿no? Y bueno, salir de todas esas circunstancias difíciles de su vida y poder hacer un deporte así. Yo lo vi en vivo en Tokio. Estaba justo entrenando al lado de nosotros y la verdad que hasta lo filmé, hablé con él. Porque la verdad que, bueno, nada. Es una persona que es un ejemplo, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Está muy bien. Es impresionante. Cecilia, bueno, queríamos charlar con vos en esta previa de los Juegos. Estaremos con Paradeportes allí. Mañana estoy viajando, así que seguiremos a cada uno de los deportes, como hemos hecho siempre en nuestras coberturas, para llegar a los deportistas, para conocerlos también, por supuesto, para llegar a las familias y a toda la Argentina y a todo el mundo a través de Paradeportes. Así que seguiremos, por supuesto, con el programa. Y bueno, nos estaremos viendo en las próximas horas. Y bueno, agradecerte, saludarte a vos, a Alejandra Gavaglio también, a Marcelo de Simone, que está allí con vos en Bogotá, a todo el equipo de jugadores. Les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y a través tuyo, el saludo a todo el mundo, a todo Fatema y a toda la delegación. Y a Ricardo Pardiguero también, que está allí también en Colombia. Y bueno, aquí está Paradeportes, para acompañar, como siempre, el tenis de mesa, un enorme deporte que tantas alegrías le da al país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, como siempre. Y bueno, espero verte ya pronto acá en Colombia y podamos interpelar y discutir lo que es el ping-pong y el tenis de mesa. Perfecto. No, vamos con el tenis de mesa, ¿no? No creo que te enoje. No, para nada. Así que el sábado seguramente estaremos allí en la primera jornada, acompañándolos también. Les mando un beso muy grande. Un beso a ustedes y gracias por difundirnos y un saludo grande. Por favor, saludos a todo el equipo. Y así pasó, Cecilia Varela, entrenadora del equipo de tenis de mesa adaptado de los Juegos Juveniles de Bogotá 2023.